Tras una semana de emociones y alegrías, los boyacenses pudieron disfrutar y apreciar lo mejor del fútbol, voleibol y basquetbol, disciplinas deportivas en las que los participantes se destacaron obteniendo excelentes resultados para cada una de sus delegaciones. La experiencia para los deportistas es muy buena porque muchos de ellos son colegios que por primera vez vienen a un zonal nacional, de pronto lo que les ha afectado a los deportistas es la altura, el frío, nosotros venimos de un clima que es más calientico y siempre la altura nos afecta. Para ellos es una experiencia muy agradable y una experiencia muy bonita, por lo que les decía anteriormente, muchos de ellos es la primera vez que tienen la oportunidad de salir de Bucaramanga, nosotros traemos un colegio que es de las zonas más humildes de Bucaramanga, que es el Colegio Café Madrid, que por primera vez viajan a un zonal nacional. Los deportistas locales lograron cuatro cupos a las finales de las modalidades de baloncesto femenino, fútbol femenino y masculino, entre otras disciplinas. Tanto para los deportistas como para sus entrenadores las competencias fueron reñidas, pero lo mejor de todo fue que pudieron disfrutar y a la vez mostrar sus habilidades. Bueno, nosotros hemos estado compartiendo las experiencias con estudiantes de Norte, Bucaramanga, de Santander, de Villavicencio y es una experiencia muy buena, es la integración, el mostrar las habilidades y fortalezas de estos muchachos que quieren figurar a nivel nacional en Juegos Intercolegiados Superate. Una experiencia muy buena, primero se trae un evento de esta categoría, la ciudad de Tunja, un evento estudiantil, segundo pues a favor de la altura, afecta mucho a los estudiantes de Júcuta, Bucaramanga y Villavicencio. Y nosotros sacamos provecho de esa altura, pero tenemos que sacarle provecho haciendo un buen fútbol y ojalá ganando todos los partidos y clasificar a la ciudad de Bogotá para representar al departamento de los Juegos Nacionales Intercolegiados. Cabe resaltar el importante acompañamiento de Indeportes Boyacá y el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja, entidades gubernamentales y municipales que hicieron posible la organización de estos Juegos brindando su profesionalismo, apoyo e infraestructura para el buen desarrollo de estas justas deportivas.